Hola, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver muy rápidamente cómo funciona el nuevo sistema que ha implementado Microsoft Edge de cupones, descuento, historial de precios y comparativa de tiendas. Para activarlo vamos a ir a los tres puntitos, luego vamos a ir a configuración que está aquí configuración, pulsamos sobre privacidad, búsqueda y servicios, bajamos todo hasta la penúltima opción. Este es el interruptor que debemos activar que se quede en azul, es el que dice ahorra tiempo y dinero con compras en Microsoft Edge. Ahora ya podemos ir a Amazon, por ejemplo, nos ha aparecido esta etiqueta azul que es la alerta de cupón que hemos activado. Ya podemos ver el código de descuento, el cual lo tendremos en el portapapeles si pulsamos con el botón izquierdo del ratón. Tenemos en los tres puntitos la opción de que no nos lo muestre más este cupón o administrar que nos llevaría simplemente donde hemos estado antes para activar esta nueva función. En el carrito, de todas formas, lo tenemos también implementado de forma automática porque si pulsamos sobre este campo ya no aparece directamente el cupón que a golpe de clic se pega y este queda listo para aplicar y que se muestre el descuento. He probado también otras tiendas y en esta por ejemplo no me sale lo que es un cupón descuento pero si me sale el historial de lo que ha costado en este caso la Microsoft Surface. Como veis aquí nos dice que ahora cuesta 699 dólares que llegó a costar 959 y que su precio mínimo histórico es 70 euros, cosa que me cuesta creer. Y la última opción que nos queda por ver es la comparativa con otros distribuidores. Si pulsamos vemos lo que cuesta en otras tiendas. Nos compara precios. Aquí se puede observar que la más barata sería esta opción. Si pulsamos nos lleva directamente a esa tienda. Pues esto es todo lo que yo hoy quería enseñar. Si os ha gustado pues un like por favor y cualquier duda o sugerencia o lo que sea en los comentarios que los leo todos. Nada más que tengan un buen día y muchísima suerte. Un saludo.